Muy buenas tardes compañeros, los desplazados de la ciudad de Cúcuta protestaron en horas de la mañana frente a la oficina de atención a víctimas. Ellos argumentan que no están recibiendo un trato adecuado en el tema de la salud y que los turnos para recibir los subsidios que les envía el gobierno central se están demorando mucho. Directamente lo que está pasando y lo que la gente está rechazando es la mala atención y el incumplimiento que las instituciones del estado tienen con esta población. Hablamos de que es una población especial, especial porque requiere ayuda del gobierno y hasta el momento no hablemos del gobierno central, hablemos de varios funcionarios que no están directamente cumpliendo con sus funciones legales asignadas. Algo que les inquieta a los desplazados es que quien está haciendo el filtro para la atención de los funcionarios en esta oficina es el vigilante. Ellos argumentan que deberían tener una persona encargada de este tema. que es que la gente llegue aquí a la unidad de atención y orientación UABO y de aquí es remitida a la unidad de víctimas. La unidad de víctimas se la remite a la defensoría, la defensoría se la remite a la alcaldía, la alcaldía a la gobernación y ahí mantiene la víctima todo el día caminando. De no darse una oportuna respuesta a las quejas que han tenido los desplazados durante estos días, pues se preparan para hacer una marcha por las diferentes calles de la ciudad. Esta es toda la información que tenemos desde Cúcuta. Para ustedes continúen con más Oriente Noticias.